Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos míos, ¿Sufre alguno de ustedes que haga oración? ¿Está de buen humor que entone cantos al Señor? ¿Hay alguno enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia para que haga oración por él y lo unja con aceite, invocando al Señor? La oración hecha con fe le dará salud al enfermo y el Señor hará que se levante y si tiene pecados se le perdonará. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tenga presente que quien hace volver a un pecador de su extravío salva a su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Que sea, Señor, mi oración como el incienso Pon, Señor, en mi boca un centinela, un vigía a la puerta de mis labios. En ti, Señor, están puestos mis ojos, no me niegues tu amparo. Que sea, Señor, mi oración como el incienso El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que lo tocaran pero los discípulos le trataban de impedirlo Al ver aquello, Jesús se disgustó y le dijo Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él Después tomó en los brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida para que sea Él quien nos ilumine para que sea Él quien nos ayude Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerce su acción en nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la escucha de la palabra de Dios Les habla el Padre Marcos Galvis Un cordial saludo para todos ustedes quienes nos siguen en las redes quienes nos escuchan, quienes nos ven todos los días quienes nos sintonizan A ustedes que por primera vez nos están escuchando sea bienvenido a la escucha de la palabra de Dios A usted que ya nos ha escuchado varias veces sea bienvenido A usted que la palabra de Dios este día le ha ido hablando hoy también nos seguirá hablando La primera lectura que está tomada del libro de Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20 Nos da una buena enseñanza para nuestra vida Hermanitos En muchas ocasiones los hermanos protestantes nos han preguntado ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que confesar los pecados con un hombre? ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que decir los pecados a alguien? Nosotros los protestantes nos confesamos con Dios directamente Oiga, ¿usted quiere saber una cita bíblica que diga que hay que confesar los pecados con un hombre? Se la voy a mostrar Santiago capítulo 5, versículo 13 y siguiente Precisamente el 5.19 Pero la vamos a leer desde el 13 para aprender ¿Por qué dentro de la iglesia ustedes no han visto que cuando hay una persona que está enferma se llama al sacerdote y el sacerdote va y le unge con aceite, con óleo en el nombre del Señor? Usted no lo ha visto Dentro de la iglesia se hace ¿Dónde se basa la iglesia para decir que hay que ungir a los enfermos? Hoy lo vamos a ver con la palabra de Dios Es más, hoy vamos a ver que la persona autorizada para el perdón de los pecados La persona autorizada para ungir a una persona que está enferma es el sacerdote No un laico Y aquí quiero corregir a aquellas personas que están ungiendo con aceite No le corresponde a usted ungir con aceite Le corresponde a llamar al sacerdote ¿Dónde lo dice la Biblia? Yo se lo voy a mostrar hoy También le voy a mostrar hoy con la palabra de Dios ¿Dónde dice la Biblia? Que el reino de los cielos se recibe como un niño Desde pequeño Con el bautismo nosotros recibimos el reino de los cielos ¿Dónde dice la Biblia? Que uno debe recibir el reino de los cielos desde niño Hoy también se lo voy a mostrar Escuchemos Hermanos míos ¿Sufre alguno entre ustedes? Consejo práctico Para el que sufre ¿Cuál es? Que haga oración ¿Usted está sufriendo alguna enfermedad? ¿Alguna dolencia? ¿Está sufriendo alguna pérdida? ¿Algún dolor? ¿Algún fracaso? ¿Usted está sufriendo porque su marido Porque su esposa lo está haciendo sufrir? Porque sus hijos lo hacen sufrir Porque sus padres lo hacen sufrir ¿Está sufriendo porque tiene alguna dificultad? Solución Haga oración No una oración cortica De un minuto De dos minutos Haga oración fuerte al Espíritu Santo Oración a Dios Dice Haga oración Y la oración es hablar con Dios Coméntele a Dios Coméntele a Dios tus problemas Coméntele a Dios tus dificultades Es un consejo que da Santiago Segundo ¿Estás de buen humor? Que cante al Señor Usted está alegre Usted está feliz Usted está contento Usted está emocionado Dios te ha dado vida Cante Sí, pero al Señor Hay personas que le cantan al mundo Sí Pero tú eres cristiano Cántale al Señor ¿Hay alguno enfermo? Escuche Cuando tengas algún familiar enfermo Padre ¿Qué dice la Biblia que debo hacer Cuando hay algún familiar enfermo? Oiga Que llame a los presbíteros de la iglesia ¿Cómo? Que llame a los presbíteros de la iglesia Repítelo Si hay alguno enfermo Que llame a los presbíteros de la iglesia Presbítero es sacerdote Ahí no dice la Biblia Que cuando usted esté enfermo Llame al pastor Ahí no dice la Biblia Que cuando usted está enfermo Ahí la palabra de Dios nos aconseja esto Si hay alguien enfermo Que llama a los presbíteros de la iglesia Para que oren por él Y lo unjan con aceite ¿Saben quién es la persona Autorizada para Orar por un enfermo Y ungirlo con aceite? El sacerdote Hay laicos Que están ungiendo con aceite Y eso no le corresponde a ustedes Hay laicos Que están yendo Del sacerdote Le dicen Padre Bendígame el aceite Para ungir a los enfermos Eso no está bien Hay otros Que están agarrando aceite Consagrado El santo óleo El santo crisma El óleo del enfermo Y están consagrando Y ungenio Es ungiendo Eso no está bien La persona autorizada Para ungir Es el sacerdote El presbítero Para que haga oración Y le unja con el aceite Invocando al Señor La oración hecha con fe Le dará la salud Al enfermo Yo como sacerdote He visto La acción de Dios A través de la santa unción Enfermos Que he ungido Y se han recuperado También enfermos Que he ungido Y se han muerto El aceite Es sagrado Y se consagra En los días santos En la misa crismal Que le corresponde Al sacerdote Eso no es un juego Y si usted lo está haciendo Tenga mucho cuidado Está mal Y si hay un sacerdote Que te dicen Ustedes pueden ungir Está equivocado Pregúntenle al obispo Para que vean Que los laicos No deben ungir La oración hecha con fe Que le dará la salud Al enfermo Y el Señor Hará que se levante Y si tiene pecados Les perdona Se les perdonarán ¿Por qué el laico No debe ungir? Porque es el sacerdote Al que Jesucristo Le ha dado poder De perdonar pecados Juan capítulo 20 Versículo 21 Al 23 Nos enseña Que Cristo sopló Sobre los apóstoles Le dijo Aquí reciban Al Espíritu Santo A quienes le perdonen Los pecados Le quedan perdonados Son a los apóstoles No A los laicos Es a los consagrados Es el sacerdote Que unge Y esa unción Tiene la potestad De perdonar pecados Por eso Si una persona Es ungida Se le perdonan Los pecados Por eso Un laico No debe ungir Es el sacerdote Un pastor No tiene La autoridad No tiene El mandato De Cristo Para perdonar pecados Porque ellos Ni siquiera Creen en el perdón De los pecados Oiga Por lo tanto En que parte De la Biblia Dice que hay que Confesar los pecados Uno con otro Escuche Confiese en sus pecados Los unos a los otros ¿Cómo? Confiese en sus pecados Los unos a los otros Si hay cita bíblica Que diga Que hay que Confesar los pecados ¿Dónde dice la Biblia Que hay que confesar Los pecados Con el sacerdote? Levítico 5.5 Dice Que hay que confesar Los pecados Ante el sacerdote Levítico 16.32 Dice Que la persona Indicada Para el perdón De los pecados Es el sacerdote Ungido Y de manos Consagrado Un pastor No ha sido Consagrado Para perdonar pecados Por eso Ellos no creen En la confesión La unción De los enfermos Es bíblica Por eso Cuando tengas Un familiar Cuando veas A una persona Que está agonizando Y quieres hacer algo Por esa persona Llama al sacerdote Y pídele Que lo unja Esta unción Es primordial Dice La dice La iglesia A los sacerdotes Que debemos tener De manera especial Prioridad Por los enfermos Que están agonizando Y debemos ungirlo Irlos a confesar Podremos estar cansados Podemos estar En lo que estemos haciendo Pero cuando hay un enfermo Que está agonizando El sacerdote Está obligado A ir a confesarlo A ungirlo Para que tenga La paz del señor Y yo como sacerdote He visto Que muchos enfermos Esperan al sacerdote Para confesarte Para que sean ungidos Y hay muchos enfermos Que están esperando Y la familia Es protestante Y se pone brava Y no deja Que el sacerdote Haga su trabajo Si también lo he visto Y se ponen molestos Oiga Querido hermano Protestante Que me escucha La palabra de Dios Enseña Que ese sacerdote Es la persona Indicada Para ungir Para orar Por el enfermo Si su pastor Dice que no Créale a la palabra De Dios Y si usted Se ha opuesto A que el sacerdote Ore y unja Los enfermos Tenga mucho cuidado Porque le está Contradiciendo La palabra de Dios Hoy la palabra de Dios Nos enseña Que si hay poder En los hombres De perdonar pecados Y que si hay poder Para ungir Ahora La otra parte Que le decía Marcos capítulo 10 Versículo 13 Y siguiente Nos enseña Lo siguiente Antes de irme Me llama la atención Cómo termina La primera lectura Perdón Dice Hermanos míos Si alguno de ustedes Se desvía De la verdad Y otro Lo hace Volver al buen camino Tenga presente Que quien hace Volver a un pecador De su extravido Salva su propia alma De la muerte Y sepulta Una multitud De pecados El evangelio La primera lectura De Santiago Capítulo 5 Versículo 13 Al 20 Con esta le respondo A los hermanitos Que me han preguntado Padre Usted por qué tanto Dice a los protestantes Por qué se dirige Tanto a los protestantes Por qué ataca Tanto a los protestantes Usted por qué se mete Con los protestantes Usted por qué le dice A los protestantes Oiga La palabra de Dios Me enseña En Santiago Capítulo 5 Del 13 al 20 Me enseña A mí como sacerdote Que si alguien Se extravía Del buen camino Y se va A otro camino Y yo lo llevo Al buen camino Yo tendré La salvación De mi alma Usted puede enojarse Porque yo hable De los protestantes Usted puede enojarse Porque yo predique Los protestantes Pero yo le creo A la palabra de Dios Que dice Que si hay alguien Que se ha extraviado Y yo predicando La palabra de Dios Puedo hacer Que se vuelva Por el buen camino Tendré la salvación De mi alma Eso es bíblico Porque yo predico La palabra de Dios A los protestantes A los borrachos A los drogadictos A los homosexuales A las lesbianas A las personas Que están en vicios En pecado grave Que están en pecados Que se han descargado Porque yo tengo La certeza De que si ellos vuelven Al camino Yo tengo la salvación Acuérdese De la palabra de Dios En Juan capítulo 10 Por allá Yo soy el buen pastor El buen pastor Da la vida Por las ovejas El asalariado No Yo como buen pastor Debo dar la vida Por las ovejas De manera especial Por aquellas ovejas Que se han descarriado Hermanitos Yo sé que a lo mejor A usted no le gusta Que le abra A los protestantes Está bien No se enojen ¿Por qué lo hago? Porque yo quiero Que vuelvan al buen camino Por ejemplo Un ejemplo bíblico Marco capítulo 10 Versículo 13 En aquel tiempo La gente le llevó A Jesús A unos niños Para que los tocaran A Cristo Le llevaron los niños Es decir Que desde chiquitico Los padres querían Que los niños Se acercaran a Jesús Eso es lo mismo Que hace la iglesia católica Con los niños Cuando se van a bautizar Cuando se van a bautizar A un niño ¿A quién lo llevan? A Jesús ¿A quién le pide Al sacerdote Que lo bautice? Y yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Para que se acerque a Jesús Escuche Cuando una persona Lleva a un niño Ante Jesús Hay personas Que se molestan Hay personas Que se estresan Hay personas Que no les gustan Los discípulos Trataban de impedirlo ¿Ve que sí? ¿Quiénes son Las personas Que hoy día Impiden que los niños Se acerquen a Jesús Los protestantes Padre Ahí no dice Ahí Entonces ahí dice Que los protestantes Son discípulos de Cristo Oiga Una cosa es ser apóstol Una cosa es ser discípulo A Cristo Lo seguía Muchísima gente Y ellos se llamaban discípulos Que usted siga a Cristo Puede ser que usted Llamen discípulos de Cristo Pero no está en lo correcto Un protestante Puede seguir a Cristo Pero no está en lo correcto Se enojaban Se ponían bravos Trataban de impedir Que los niños Se acercaran a Jesús Ustedes no han visto Que son los protestantes Hoy día Que cumplen esto Son los protestantes Que impiden Que los niños Se acerquen a Jesús Y cuando usted agarra A su niño Y lo va a bautizar Le dice La Biblia dice Que no bauticen a los niños Eso es mentira Se lo impiden Se ponen bravos Se enojan Usted no ha visto Que son los protestantes Que dicen A los niños No hay que bautizar Yo bautizo a mi niño Cuando sea grande Usted no ha visto Que hay protestantes Que se enojan Se ponen bravos Pelean Yo hice un video Del bautismo Si quieren Lo invito a ver El bautismo Padre Marcos Galvi Lo puede ver Como los protestantes Atacaron a ese video Y se pusieron bravos Porque yo estaba hablando Que a los niños Hay que bautizarlos Ellos se pusieron bravos ¿Quiénes se enojaron? Los discípulos Oiga Hermanos protestantes Usted se ha enojado Porque Dentro de la iglesia católica Se bautizan a los niños Porque dentro de la iglesia católica Se llevan a los niños A Jesús desde pequeño Esta palabra es para ti Marcos capítulo 10 Versículo 13 Al ver aquello Jesús se disgustó Y les dijo Y esta palabra es para ti Que él le dice Jesucristo A un protestante Que impide Que un niño Sea llevado a Cristo Desde pequeño Dejen que los niños Se acerquen a mí Y no se lo impidan Porque el reino de Dios Es de los que son como ellos Deje que los niños Se acerquen a Jesús A través del bautismo Porque el reino de Dios Es de los que son como los niños No aleje a los niños Del reino de los cielos Y como se acerca un niño Al reino de los cielos A través del sagrado bautismo Usted hermano protestante Ha impedido toda la vida Que los niños se acerquen A Jesucristo Es más Usted no ha bautizado a sus hijos Porque el fulano pastor Mentiroso embustero Te ha engañado Hoy la palabra de Dios Dice Que a los niños Hay que acercarlos a Cristo Desde pequeñito A los hijos Hay que acercarlos a Cristo Desde chiquito Les aseguro Que el que no recibe El reino de Dios Como un niño No entrará en él ¿Cómo hay que recibir El reino de los cielos? Como un niño Desde pequeño Desde chiquito Las gracias que usted Le está quitando A sus hijos Es que no Entra al reino De los cielos Y si quiere Mire el bautismo De Jesucristo En el marco capítulo 1 Por allá Puede ver el bautismo De Jesucristo Cuando Cristo salió del agua Lo primero Que vio Es que los cielos Se abría Cristo tenía el cielo abierto ¿Y por qué la palabra Dice que el cielo se abría? Porque a través del bautismo Se nos abre las puertas Del reino de los cielos Escuche comparación con este Les aseguro Que el que no reciba El reino de Dios Como un niño No entrará en él ¿Cómo a un niño Se le abre el cielo? A una persona Se le abre el cielo A través del sagrado bautismo Y usted toda la vida Le ha impedido A los niños Que se bautice Porque el pastor Te está engañando Y te está diciendo mentiras A los niños Hay que acercaros a Cristo Los pastores No lo permiten Los pastores No permiten Que los niños Se acerquen a Jesucristo Y hoy la palabra de Dios Te enseña Que a los niños Si hay que acercarlos a Cristo Y esto también es para usted Padre y madre de familia Que no ha bautizado a su hijo Y ha dejado que crezca Que crezca Que crezca Que crezca Y no lo hay bautizado Recuerde Que el reino de los cielos Se recibe desde niño Sí A través del bautismo Como lo hizo Jesucristo Cristo recibió El reino de los cielos A través del bautismo Jesucristo se bautizó Grande Bueno Te invito a ver el video Bautismo Padre Marco Galvis Y ahí podrás aclarar Las dudas Acerca del sagrado bautismo Que en este día La palabra de Dios Habite en tu corazón Que el Señor Te dé la gracia De comprender Que el Señor Te dé la gracia De entender Que la palabra de Dios No la podemos desvirtuar Como hacen los hermanos Protestantes Para engañar Para mentir Para ganar personas No está bien Y yo como sacerdote Lo corrijo Yo sé que usted Se pone bravo Pero recuerde Lo que dice La palabra de Dios Si alguien se extravía Y usted lo vuelve Al camino Usted tendrá El reino de los cielos Ganado Por eso yo me dedico Y le hablo a ustedes Hermanos protestantes Se enojan Se ponen bravos Son delicaditos No les gusta Como yo predico No les gusta La palabra de Dios No hay problema Yo me encargo De predicarlo Usted verá Si la escucha O no la escucha La palabra de Dios En este día No es la gracia De comprender Que somos hijos de Dios Y que debemos Acercarnos al Señor Desde niño Desde pequeñito Vamos a enviar Unos saludos cordiales Las personas Quienes nos están siguiendo A través de las redes sociales A las personas Quienes nos han escrito A todos ustedes Quienes nos siguen Un cordial saludo En este día Adni Abelar Nos escribe Con su mensaje Nos ayuda A fortalecer Las raíces De la familia Gracias Padre Dios le bendiga Dios le acompañe Adni Dios te bendiga A ti y a tu familia Lucía Rojas Dios lo bendiga Padre Dios te bendiga Lucía A ti también Amén Padre Marco Recemos por todas Las familias Es porque Mi padre Quiere que estemos unidos Porque mi madre Santísima Y la Santísima Trinidad Porque unidos Somos familia Silvia Cerecedo Nos escribe Dios te bendiga Silvia Dios te acompañe Muchas gracias Por la palabra de Dios Dios te bendiga Padre Marco Desde aquí Desde Florida Estados Unidos Nos escribe Daniel Francisco Dios te bendiga Daniel Dios te acompañe Cledy Duarte Hola Padre Dios lo bendiga Saludos Desde Tenece Dios te bendiga Dios te acompañe Bendiciones Padre Marco Desde Argentina Aníbal Carrizo Dios te bendiga Aníbal Dios te acompañe En este día Amén Padre Marcos Galvis Que Dios Todopoderoso Lo bendiga También al Padre Luis Toro Y a su hermano Benjamín Nos escribe Alex Durán Dios te bendiga Alex Benjamín Para los que no conocen Benjamín es mi hermano Benjamín Es la persona que Prepara el material Prepara las homilías Con la que trabajamos El Padre Luis Toro Y yo Benjamín Es el que se sienta En la computadora El que está editando Los videos Es el que está Subiendo a internet Es el que Él se trasnocha Es el que Está atento Para que el material llegue Un saludo para mi hermano Benjamín Que está por allá En Quito Está con el Padre Luis Está en la evangelización Está en la predicación Dios te bendiga Hermano Lo quiero mucho Desde aquí de Venezuela Un saludo para usted Y le pido mucho Que oren por el Padre Luis Toro Que oren por Benjamín Y que oren por el Padre Marcos Que somos un equipo de trabajo Que estamos evangelizando Dios le bendiga Dios le acompañe A todos ustedes Saludos Padre Dios lo bendiga Nos escribe Rosaura Cazabal Dios te bendiga Rosaura Dios te acompañe Muchas gracias Padre Marcos Gracias por compartir La palabra de Dios Saludos desde San Martín Puebla Dios te bendiga Sayuri Tomé Dios te acompañe Saludos desde Venezuela Dios te bendiga Nos escribe Sergio Campos Saludos Padre Desde Zalapa Veracruz Dios te bendiga Dios te acompaña Nos les pedimos aquí Con Sonia Benduzo Padre Marcos Buen día Gracias por esos consejos Bendiciones nos da Bendiciones Nos da en lección Y enseña Que nos respetamos Y seamos Unos Unos Solos Debemos fortalecernos Y que con respeto Nada ni nadie Debe intervenir El poder de Dios Es grande Desde Perú Dios te bendiga Sonia Dios te acompañe Padre nos escribe por aquí Olivia Méndez Padre para usted 2020 Padre Una prédica Super la de hoy Dios te bendiga Olivia Me alegra mucho Que esté disfrutando De la palabra de Dios Que Dios le acompañe Que Dios le bendiga Un cordial saludo Para todos ustedes Desde Venezuela Nos preparamos Para recibir la bendición Les pido en este día Que oren Por mi parroquia Santa Rosa Hoy tendremos La olla solidaria El compartir De la comunidad El próximo Viernes tendremos Un compartir En el hospital Con los sacerdotes De las parroquias De Santa Rosa De Dolores De Guanapa Divino Niño Y San Silvestre Vamos a orar Para que Dios Nos vaya ayudando Ya nos han dicho Que hay personas Que se están enojando La gente del gobierno Se está enojando Con el padre Marco Y con los sacerdotes Que están trabajando No quieren que le demos comida Al pueblo Porque dicen Que en Venezuela No hay hambre Que no hay necesidad Yo les enviaré fotos Para que ustedes Se den cuenta De la necesidad En el Facebook Publicaré las fotos Para que ustedes vean Que hay personas Que están sufriendo Que hay personas En el hospital Que están sufriendo Y necesitan medicina Y necesitan medicamentos Nosotros le vamos a hacer Una comida Le vamos a llevar medicamentos Y la gente del gobierno En Venezuela Se está oponiendo La gente del gobierno En Venezuela No quiere Próximamente Tendremos las actividades Les pido que hagan oración Por nosotros Los sacerdotes Que estamos trabajando Por ayudar Al pueblo de Venezuela Aunque la gente Se oponga Aunque nos metan presos Aunque nos digan Lo que nos diga En el nombre del Señor Lo vamos a hacer Por eso les pido Hermanitos De los diferentes países Donde nos están siguiendo Mucha oración Por el padre Marcos Por los sacerdotes Que estamos trabajando En la evangelización Por los sacerdotes Que estamos trabajando En la predicación Por lo que estamos Ayudando al pueblo De Venezuela Se están oponiendo Se están colocando bravos No importa Que se pongan bravos Se están oponiendo No nos quieren dejar trabajar No importa Si nos cierran por un lado Por otro lado Dios abrirá la puerta Pido mucha oración Mucha oración Ante el Santísimo Pidiéndole a Dios Y a María Santísima Que desaten las cadenas Que están oprimiendo A Venezuela Mucha oración Por mi patria A Venezuela Y sobre todo Por estas personas Que se están oponiendo Y no quieren Que realicemos Las actividades Mañana tendremos En el nombre de Dios Una actividad De la olla solidaria Con los jóvenes Un compartir en la comunidad Y próximamente Tendremos un compartir En el hospital Por eso Les pido Mucha oración Para que Aunque se opongan No dejen trabajar Porque si hay necesidad Y si hay mucha gente Que está sufriendo Y ahorita más Que se prolongó La dictadura Aquí en Venezuela Pidamos mucha oración Por los hermanos de Venezuela Quienes están sufriendo mucho Bueno Desde aquí de Venezuela Le envío Un abrazo caluroso Fraterno Dios le bendiga Dios les acompañe El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Los quiero mucho Les habló El Padre Marcos Galvis Feliz día para todos Hola sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanza De temas de la palabra de Dios También vas a recibir El Evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede seguir En Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Del video